1 2 2 3 4 4 4 4 5 7 7 1 1 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Eso no vale! ¡Aaah! ¡Una! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡2, 2, 3! ¡Gracias! ¡Uno! Al que teníamos más vidas, le daban un punto. Al segundo, a un pelo, una. Y después también y demás. Al que menos vidas tiene, le damos el punto. Juega menos de cuento, los corazones llevan 8 puntos, picas llevan 8 puntos, diamantes llevan 6, triángeles llevan 8 puntos. Dice Alubia, gana 5 puntos. ¿Tiene salida para él? ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Himmo! ¡Himmo! ¡Eh! ¡Himmo! ¡Himmo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los buenos, han ganado los buenos. ¿Qué te dirá el novio, Andrea? ¿Qué te dirá el otro novio, Andrea? ¿Estáis cansados? No mucho, no mucho. ¿Estáis cansados o no? Pero ha sido muy activo, ¿no? ¿Estás guay? ¿Estás guay? ¿Estás guay? Gracias. Primero, por tramposos. Por tramposos, ¿no, Marina? Por tramposos. Que son unos tramposos, ¿no? Que son unos tramposos. Pica es el que más, pero en todos los juegos. Pica es el que más, ¿no? Eh, 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 un momento. El juego no ha estado mal, aunque a mí me hubiese gustado que hubieseis metido más intensidad en el juego. Es que no sabemos cómo meter más, cómo poner la cabeza... Pues a lo mejor tenían que quitárselo, no lo sé. La idea del chino no estaba mal, pero teníais que haber buscado algo para que fuesen corriendo, que en un momento determinado, no sé, que valiese el cono para lanzarlo. No sé, ¿sabes? Pero es que han estado un poco parados, ¿vale? Es la única cosa así. La idea de cómo te les he desarrollado no estaba mal. Me ha gustado que por lo menos hicieran cosas en cuadrupedia, pero estaban tan despacio que no. Si hubiese sido algo más corriendo, más intenso, así un poquillo parado. ¿Vale? Pues venga, ¿quién tiene el próximo día? Carmen, ¿y quién más está? ¡Gracias!